Al parecer los problemas entre los integrantes del grupo OB7 no han llegado a su fin, pues ahora una nueva polémica surgió con la publicación del documental 90spotour por siempre. En la portada de la producción no aparecieron ni Lidia Ávila, Erika Saba y Mariana Ochoa, lo cual llamó la atención de los seguidores de la agrupación. Una usuaria de Instagram evidenció la ausencia de estas tres artistas, hecho que tuvo repercusión de Mariana, quien confesó que no estaba enterada de esta situación. ¿No estamos? De verdad no la he visto, pero eso habla más que mil palabras, escribió Mariana. Esta noticia llegó luego de que Mariana, Lidia, Erika y Oscar informaran que no se presentaría al resto de la gira de los 90s pop tour por algunos problemas con la productora de Ari Boroboy, aunque al final sí cumplieron con el compromiso. Si te gustó el video, no olvides suscribirte y compartirlo. Nos vemos en la próxima.